Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de inmigración, los testimonios de Gilberto y Maritza Martínez, una pareja dominicana que ganó su caso con Newman, Madeo y Fasano. El abogado Rodney Newman presenta imágenes de las cataratas del Iguazú y luego, junto con el abogado Raymond Fasano, hablan sobre la decisión del segundo circuito que abarca un tema muy controversial en las Cortes de Inmigración. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Desde aquí, en Foz de Iguazú, lado brasilero, Tutubain, hablemos un poco de inmigración. Y haga ya la consulta con nosotros en Newman, Madeo y Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, pongan hacerlo ahora mismo, tomen su teléfono celular en su mano, pónganlo en cámara y apúntenlo aquí al código QR que está en la pantalla. Solo haga esa consulta con nosotros o uno de los abogados de Newman, Madeo y Fasano, incluyéndome a mí, por supuesto, yo soy Rodney Newman, su servidor. Y venga ya a una de las cuatro oficinas de Newman, Madeo y Fasano. Estamos, no olviden, en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Manhattan, por supuesto, prácticamente al frente del edificio de la Costa de Inmigración en 299 Broadway. También estamos en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Visítenos ya. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.com. Ese es el email. Estamos en migrantetv.com. También, por supuesto, en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es arroba abogadoyuman. En YouTube, el canal, visítenos, por favor, suscríbase ya. Compártelo con sus amigos, con sus familiares. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes, de vez en cuando, a las 6, 6 y 30 pm, en YouTube y Facebook Live. Y ahora estamos de vuelta en Argentina, porque también hay las cataratas argentinas de Iguazú. Esto es un parque nacional, parecido a los parques nacionales en Estados Unidos, como el Yosemite, el Yellowstone. Y aquí tenemos cataratas del lado argentino. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de un cliente más que ganó su caso con Yuma Amado y Fasano. Veamos el testimonio, muy, muy interesante. Y aquí estamos con un cliente más de Yuma Amado y Fasano, que pudo retener su green card, su residencia permanente. Se trata de Gilberto Martínez. Ese soy yo. De República Dominicana, con su esposa Maritza Martínez. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Gracias a ustedes por venir el día de hoy y dar el testimonio. Estamos muy ocupados en esta ciudad todos, pero muchas gracias, muchas gracias. Un poquito la historia. Parece que cuando Gilberto vino a este país hace muchos años, hace como 30 años, vino por la frontera y dio un nombre falso, otro nombre. Y después se hizo residente de este país. Parece que después de varios años, cuando viajaba fuera de Estados Unidos, cuando regresaba, había un conflicto ahí entre el nombre falso que dio y el nombre verdadero, que es Gilberto Martínez. ¿Se acuerda el nombre falso que dio? Florida Montes. ¿Floira Montes? Interesante. Entonces, le causaba problemas cuando regresaba en la aduana, en Customs, en el aeropuerto. Y la última vez, Maritza, ¿en qué año fue esto la última vez que tuvo el problema? En el 2016. Y le llevaron a una sala aparte, ¿no? A un cuartito aparte. Sí. Y parece que le dieron a lo que se llama un Notice to Appear, o sea, un documento blanco en el cual dice que tiene que presentarse en la corte de migración. Porque está en proceso de deportación. Entonces, ahí alguien le dijo que vaya a Yuma Madai Fasano, ¿no es cierto? Sí. Un amigo nos recomendó que viniéramos donde ustedes, que ustedes eran muy buenos y muy serios. Trabajaban muy bien. Y inmediatamente, yo conseguí el teléfono con él y llamé para hacer la cita. Desde ese momento, estamos con ustedes, muy agradecidos. Y parece que hablaron con mi socio, Don Maveo, ¿no? ¿La primera vez? Ok. Y después fueron a la corte ya. Porque miren, en la corte tuvimos que hacer lo que se llama un waiver, un perdón. Un perdón. Porque había cometido fraude hace años, Gilberto, dando un nombre diferente. Ese perdón se llama I-601. En inglés es I-601. Y es un perdón para que le perdonen por el fraude que cometió. Y para ganar el perdón tuvimos que convencerle al juez en la corte de migración que Maritza hubiera sufrido terriblemente si no le devolvían, digamos, a usted la green card. Porque la idea de un perdón es mantener unida a la familia, no separada. Entonces, tuvimos éxito. Y además, el caso comenzó en New Jersey, creo, ¿no? Sí, el caso comenzó en Newark, en la corte de Newark. Y luego ustedes nos orientaron para que trasladáramos el caso a Nueva York, porque vivíamos aquí en Nueva York. Y entonces, a partir de ahí, la próxima corte fue aquí, en Manhattan. Eso se llama un motion to change venue. Cuando la persona no vive en el estado donde está la corte, vive en otro estado, tenemos que pedir una moción que se llama una solicitud al juez para que cambie el caso a la corte en el estado donde vive la persona. Entonces, cambiamos de New Jersey a Manhattan, el caso suyo. Y en Manhattan, ¿cuántas veces fueron? Dos o tres veces, en total. Allá, dos veces. Dos cortes tuvimos allá. No, y Gilberto tiene una pequeña condición que le afecta a la memoria. Entonces, cada vez que hago una pregunta, Maritza me contesta, porque ella estuvo ahí en todo momento con Gilberto, por supuesto, en el caso. Y gracias, Gilberto, y gracias, Maritza. ¿De qué parte de la República Dominicana son ustedes? De calpintería. Él es de Puerto Plata. Nació en Gaspar Hernández. ¿Y usted? Yo soy de Moca. De los dos pertenecemos a Moca, pero yo vivo aquí más cerca, en la ciudad, y él nació más para allá, en Gaspar Hernández, más allá. ¿Moca está en el Cibao o no está en el Cibao? ¿Ustedes dicen Saitén o no? Sí. Nosotros decimos a bañarse. Bañarse. Tenemos muchos clientes de República Dominicana, en Yimamado y Fasano, y muchos del Cibao. Tengo un cliente que se llama Leonardo, y cuando le pregunté cómo se llama, me dijo Leonaido. Leonaido, a ver, con la I. Bueno, muchísimas gracias, una vez más, le felicito. Muchas gracias. Haga ya la ciudadanía muy pronto con nosotros, en Yimamado y Fasano, con todo gusto le hacemos. Maritza, usted es una esposa increíble. Gracias. Cuida a su esposo, lo ama mucho, es obvio. Sí. Lo cuida en todo momento, y también ahora usted dio el testimonio para él, y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales? Sí, yo le decía al abogado que no atendió, de ustedes mismos, porque son una firma, ¿verdad? A nosotros nos tocó, fue con Madeo, muy honesto. Pues yo puedo decir que cuando nosotros comenzamos con ustedes, nos pidieron una cantidad de dinero, la cual fue muy justa para mí, porque era un gran trabajo que iban a hacer con nosotros. Y puedo decir que el caso pasó ahora el 30 de noviembre. Yo me inqué, yo lloré mucho en la oficina de ustedes, en Manhattan. Yo le decía al abogado que yo estaba lista, totalmente dispuesta a ayudarle, a hacer un documental, a decirle a la persona que está allá afuera con problema migratorio, que ustedes saben trabajar, saben lo que están haciendo, y no tratan de sacarle el dinero al cliente, sino de resolverle, ante todo. Pues muy agradecida, gracias por todo, siempre estaremos a la orden. Como usted decía, el caso no era mío, pero qué más puede ser si él es mi esposo, y yo debí de hacer todo lo que hay que hacer por él. Por eso yo, desde un momento, cogí la delantera, porque él estaba trabajando mucho, yo era que hacía la cita con ustedes, yo era que les recordaba, yo venía con él hasta el último momento. Lamentablemente, ya al final del caso, él tuvo problemas con la memoria, y eso no era lo que esperábamos, pero lamentablemente fue así. Pues aquí estamos dando testimonio de algo que para nosotros es muy importante, porque después que ya uno tiene 30 años en este país, ya uno no tiene nada en Santo Domingo, no conoce, no sabe, no trabaja, no tiene de qué vivir, pues uno no quiere irse de nuevo para atrás. Que tengan un papel de Yuma Madero y Fasano, van a poder quizás hasta viajar, como lo hicimos nosotros. Nosotros, desde que nos detuvo migración, que nos mandó a la corte, nosotros no paramos de viajar. Si alguien que me conoce, me ve, está mirando este programa, pues sabe que no dejamos de viajar, y fue por Yuma Madero y Fasano. Nunca viajamos sin su carta, sin una recomendación, sin un permiso, y todo nos salió bien. Pasábamos directo por migración, y todo salió bien, gracias a Dios. Y que no lo duden en solicitar, llamar a Amadeo para que hagan su cita si tienen algún problema. O a Yuma, o a Fasano, o a cualquiera de los abogados. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias a usted. A ustedes. Que Dios los bendiga siempre, y que sigan trabajando, que no cambien. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gilberto. Gracias, gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted, o alguien que usted conoce, reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre, que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre, y a los 22 años, gracias al abogado Yuman. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso, o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en nuestro reciente viaje a Argentina, tuvimos la gran suerte, la gran fortuna de visitar las Cataratas de Iguazú, un lugar que siempre había querido conocer yo. Conozco Niágara, por supuesto, pero Iguazú, siempre me han dicho, es mucho más grande y efectivamente es mucho más grande. De hecho, son las cascadas más anchas, las cataratas más anchas del mundo. Ahora, tomamos un vuelo desde Buenos Aires hasta Iguazú y las cataratas son compartidas por dos países, que son Argentina y Brasil. En Argentina está en el estado, perdón, la provincia de Misiones, y en Brasil, el estado de Paraná. Cuando llegamos a la ciudad de Puerto de Iguazú, en Argentina, en el aeropuerto nos subimos en un taxi y el taxista nos hizo de guía durante todo el día y fuimos primero a Brasil. Pasamos la aduana y una vez que estábamos en Brasil, tomamos un bus hasta las cataratas en el lado brasilero de Iguazú. Ahora, lo más impresionante del lado brasilero es que, aunque son más cortas las cataratas en Brasil, son más voluminosas y ahí también está la famosa garganta del diablo. Y además hay un camino que uno puede descender, bajar, y está al fondo de las cataratas en un momento y está viéndolas desde abajo. Muy, muy impresionante. Luego, con nuestro taxista argentino de Iguazú, fuimos a almorzar y en la tarde nos dirigimos al lado argentino, una vez que ya pasamos otra vez la aduana. El lado argentino es mucho más grande, es un parque nacional, es muy, muy lindo, porque toda el área de Iguazú es como selva, es rainforest, es tropical. Y también hay varios animales ahí muy interesantes, hay monos pequeños también, los famosos coatíes, coatí. Y en Argentina, en cambio, uno no desciende al fondo de las cataratas, sino que está arriba, pero hay caminos que son varios kilómetros y uno pasa viendo pájaros y todo eso. Y también va al pie de las cataratas, pero no abajo, sino donde cae el agua para abajo. Fue sumamente interesante conocer Iguazú, ambos lados, el lado brasileño y el lado argentino también. Hay muchísimos turistas y espero que los televidentes algún día puedan conocer las famosas cataratas, las hermosas cataratas de Iguazú. Hablando ya de inmigración aquí en Estados Unidos, no hay grandes noticias por ahora, pero quería hablarles un poco, y mi socio Ray Fasano va a hablar un poco más, de lo que hacemos en Iguazú con los casos de la cancelación de la deportación. Como ya les hemos explicado antes, cuando uno pierde su caso en la corte de inmigración, por ejemplo, un caso de cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, uno apela, y la apelación va a otra corte de inmigración que se llama Board of Immigration Appeals en inglés, y en español la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si perdemos en la Junta de Apelaciones de Inmigración, que está en Virginia, en algunos casos podemos seguir apelando una segunda apelación en las cortes federales. Y las personas que viven en New York, Connecticut y Vermont, hacen esta apelación, esta segunda apelación, en la corte federal del segundo circuito, que está en Manhattan. Y mi socio Ray Fasano ha argumentado varios casos importantes en fechas recientes en el segundo circuito. Pero hoy les va a hablar de otro caso que no es nuestro, pero es un caso muy importante que se llama Cruz vs. Garland, en el cual los jueces del segundo circuito trataron un tema muy controversial. Específicamente es, ¿qué pasa cuando los hijos americanos menores de 21 años en un caso de cancelación de la deportación cumplen la mayoría durante la apelación? No olviden que en casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, hay tres condiciones. Y cada persona tiene que tener las tres condiciones. La primera es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. La segunda es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición, que la persona se haya portado bien en Estados Unidos. Hablando de la segunda condición, ¿qué pasa si comenzamos un caso muy bueno, muy fuerte, y el hijo tiene 12 años cuando comenzamos y tiene autismo? Es un caso muy fuerte. ¿Qué pasa si, como en tantos casos, las cortes son postergadas, vino la pandemia, y 10 años, bueno, 8 o 9 años después, el hijo ya cumple 21 años y estamos apelando al caso? ¿Qué pasa ahí? No es culpa de ustedes, no es culpa de los inmigrantes, no es culpa de los abogados. Es simplemente que el gobierno ha postergado estos casos varias veces y han habido casos de fuerza mayor también como una pandemia mundial. ¿Qué pasa cuando el hijo o hija ya tiene la mayoría, ya son adultos? En el siguiente segmento, mi socio Ray Fasano les habla de un caso que trata justamente ese tema muy controversial que se llama Cruz vs Garland. Entonces, no se pierdan el siguiente segmento con mi socio Ray Fasano. Mientras tanto, si usted tiene un caso de apelación de su caso de corte de inmigración o cualquier caso de corte de inmigración o de inmigración en general, haga ya la cita con nosotros en Yuma Madre Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefiere, puede hacerlo ahora mismo. Apunte su teléfono celular en cámara al código QR que está en la pantalla. Muchas gracias y hasta muy pronto. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Ronnie Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal les presento a continuación a mi socio Ray Fasano, quien recientemente nos habló de un caso muy, muy importante que ganamos en la firma Yuman Maday Fasano en la Corte Federal del Segundo Circuito. Ahora Ray Fasano nos habla un poco más de cómo ejercer el derecho, cómo ser abogado en el Segundo Circuito. Y hemos hecho también cientos de casos que se llaman Petition for Review, una tercera apelación en las Cortes Federales. No olviden que recientemente ganamos un caso muy, muy importante en la firma Yuman Maday Fasano en el Segundo Circuito en la Corte Federal. Y ese caso se ha convertido ahora en ley en Estados Unidos. Sin más, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuman Maday Fasano. Y recientemente la Corte Federal del Segundo Circuito, que abarca los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, esa Corte Federal de Apelaciones emitió una decisión monumental e importantísima. Y el nombre del caso es Lucio Cruz versus Garland. Ahora, aunque no es un caso precedencial, o sea, no es precedente legal, o sea, no es ley en este país todavía, igual yo pienso que las Cortes de Inmigración van a mirar a este caso muy cuidadosamente. Y esto es lo que llamamos en inglés un summary order, o sea, una orden sumaria. Esto significa que la persona que demandó, o sea, el señor Cruz en este caso, ganó el caso, pero el caso, una vez más, no tiene valor precedencial. O sea, no puedo basarme en el caso para hacer argumentos en la Corte de Inmigración y no es ley este caso en Estados Unidos. Pero sí puedo mencionar el caso en la Corte de Inmigración y puedo tratar de convencerle al juez que el juez también o la jueza mire el caso y tratar de convencer a este juez o jueza que nos apruebe el caso de nosotros en Yuman Maday Fasano en la Corte de Inmigración. Ahora, ¿por qué es importante este caso? Porque trata dos temas muy, muy importantes en inmigración. Número uno, lo que llaman en inglés el age out issue, o sea, cuando un hijo o hija cumple la mayoría de edad. Ahora, en los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, de los cuales hemos hecho miles de estos casos en Yuman Maday Fasano, una de las condiciones para que la persona califique para estos casos de la cancelación de la deportación es que tienen que tener hijos americanos menores de 21 años que sufrirían muchísimo si los padres fuesen deportados al país de origen. Entonces, el problema es, ¿qué pasa cuando una persona inmigrante pierde su caso de cancelación de la deportación en la Corte de Inmigración, pero cuando apela el caso, el hijo o hija que tenía al principio menos de 21 años, ahora ya tiene más de 21 años, ya es adulto o adulta. ¿Qué pasa con el caso? No hay ni una sola ley que diga que la persona ya no califica para la cancelación de la deportación porque sus hijos cumplieron la mayoría durante la apelación. En esta decisión de Cruz, el segundo circuito dijo que no hay ni una sola ley que trate este tema muy controversial. Y además, ¿qué pasa cuando la demora es culpa del gobierno, no de la persona inmigrante? Y todos los de ustedes que han hecho estos casos de la cancelación de la deportación saben que estos casos toman años. Y no es culpa de ustedes ni de los abogados, es porque los jueces se demoran muchísimo, los jueces tienen demasiados casos, el gobierno posterga los casos durante varios años, muchas veces, pero el tiempo no se detiene, el tiempo sigue pasando, y los hijos no se hacen más jóvenes, se hacen más viejos. Entonces, han ocurrido casos en los cuales cuando comenzamos el caso de la cancelación de la deportación, el hijo tiene 12 años, y es un caso muy fuerte porque el hijo tiene problemas. Pero cuando terminamos el caso y el juez niega el caso, el hijo ya tiene 18 años. Y mientras estamos esperando la apelación, la decisión de la corte de apelaciones, el hijo ya cumple la mayoría, cumple 21 años. ¿Usted no hizo nada malo en este caso? ¿Sus abogados no hicieron nada malo en este caso? ¿Los que hicieron algo malo son los de inmigración y la corte de inmigración? Porque postergaron su caso tantas veces. Entonces, en este caso de Cruz, la decisión es muy, muy importante porque trata con este problema de si, aunque el hijo o hija ya cumplió la mayoría, si la persona o la pareja siguen calificando para la cancelación de la deportación una vez que cumplieron la mayoría de los hijos. Claro que tenemos que probar que la culpa es del gobierno, pero siempre es la culpa del gobierno. Ellos son los que fijan los calendarios de los jueces, los que imponen las fechas, los que postergan los casos. Entonces, si yo fuera el abogado que ganó este caso de Cruz, lo que yo estaría haciendo ahorita mismo es pidiendo al gobierno que publique este caso. ¿Para qué? Para que se convierta en ley y podamos todos referirnos a este caso de Cruz como ley y decir que aunque los hijos ya cumplieron la mayoría, los padres siguen calificando para la cancelación de la deportación. Pero bien, ese es el problema del otro abogado, no mío. Pero, si usted ha tenido un caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, y su hijo o hija cumplió la mayoría y tiene este problema ahorita, llámenos lo antes posible. Haga ya la consulta con nosotros. Porque este caso es monumental, es importantísimo. Esto puede cambiar mucho las cosas en los casos de la cancelación de la deportación. Entonces, nos vemos muy pronto. Llamen ya al 877-796-8626 o, si prefieren, pueden apuntar su teléfono móvil, su teléfono celular, en cámara, al código QR que está en la pantalla. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias. 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 Bueno, mis amigos y amigas, también se me acabó el tiempo, el tiempo vuela, como siempre digo. Pero, como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que los cambios vengan. Esperemos que venga el TPS para ecuatorianos y que venga un permiso de trabajo por lo menos para las 11, 12, 15, 20 millones de personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos y que ni siquiera tienen un permiso de trabajo. Mientras tanto, también haga sus excelentes preguntas a migrante.tv.gmail.com. Ese es el email. También estamos en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Human. En Instagram es arroba abogado human. En YouTube, el canal, visítenos, por favor, suscríbase. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Oado, Hablando de Inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes de vez en cuando a las 6, 6 y 30 pm en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, desde las cataratas de Iguazú, Argentina, Ah, antes que me olvide, no olvide, haga ya la cita con nosotros de Niuma Madre Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, no es muy tarde, hágalo ahora mismo, tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR. Ahora sí, desde Iguazú, Argentina, no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. 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 Gracias.